Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Cualquier fuente de información, incluidos los cuentos de hadas, los mitos y las leyendas, pueden contener elementos racionales útiles para una investigación, pero para atrapar la verdad, necesitas saber todo lo posible sobre el tema. Hace tiempo me topé con algo muy interesante, y que una vez más prueba la falsificación de casi todo lo que sabemos sobre el pasado con grandes implicaciones en la humanidad. La pólvora. Según una versión común, la pólvora se inventó en China hace miles de años, supuestamente uno de los inventos más famosos de los chinos, ¿no? Bueno, en el siglo VII, un alquimista llamado Sun Simiao escribió la composición de las píldoras de la inmortalidad que contiene la primera receta conocida de pólvora. Una descripción detallada de la composición y las propiedades de la pólvora se encuentra en la enciclopedia militar de mediados del siglo XI, que ofrece tres recetas para la fabricación de pólvora. En asuntos militares, los chinos usaron pólvora en el siglo X, primero como relleno de proyectiles incendiarios, y luego se crearon proyectiles de pólvora explosivos. Por primera vez, se usaron armas de pólvora en las batallas de 1132 en el sitio de De An, en los conflictos entre las dinastías Hulgen, Hing y Song. En 1125-1234, era un largo tubo de bambú en el que se colocaba pólvora y luego se prendía fuego. Tal lanzallamas, entre comillas, infligió graves quemaduras al enemigo. ¿En serio? Vamos a ver. ¿Pólvora en un tubo de bambú? Citamos un poco más. Un siglo después, en 1259, se inventó la primera escopeta disparando balas. Se colocó una carga de pólvora y balas en un grueso tubo de bambú. ¿En serio? En la imagen tienes el texto. Esa es la fuente original, entre comillas, y puedes verificar si lo deseas. Es para reírse con lágrimas, escuchando y leyendo todo esto. Pero, ¿qué saben de verdad los historiadores y los lectores sobre la pólvora? Alguien debe comprender la disponibilidad de componentes de pólvora en China. Luego, la química de la combustión de la pólvora y la física del proceso de disparo, que puede soportar una tubería o un tubo de bambú y otros mátices, por supuesto. La historia europea de la invención de la pólvora por el monje franciscano Bertolt Schwarz o por su verdadero nombre, Konstantin Angelisen o Anglitzon en alemán, es mucho más interesante. La descripción del proceso de descubrimiento de la pólvora es completamente indecente en mi opinión. La leyenda dice lo siguiente. La pólvora fue inventada accidentalmente por el monje franciscano alemán Bertolt Schwarz, a quien le gustaba estudiar las propiedades de varias sustancias. Una vez, Schwarz mezcló trozos de azufre, salitre y carbón en un mortero. Moliendo los componentes, resultó un polvo negro. El polvo explotó repentinamente y Schwarz perdió su vida. Muy raro, ¿no te parece? Pero todo el mundo sabe que el polvo negro ordinario simplemente no explota. ¿Pero qué se intenta vender aquí? En todas partes tenemos una receta preparada para nitrato carbón azufre. Aquí está el famoso erudito chino con mayúscula, que es el venerado dios chino, entre comillas, Li Ma Do. Gracias a quien los chinos aprendieron sobre los grandes inventos de los europeos como las matemáticas, la astronomía y un poco más. Mejor dicho, aquí lo tenemos. Mateo Ricci, misionero católico jesuita, matemático y cartógrafo italiano que viajó a China en 1582, quedándose en el territorio supuestamente chino, que no fue chino sino, mal llamado Tartaria, 30 años. Lo curioso es que, por alguna razón, el jesuita italiano Mateo Ricci no escribió nada sobre los grandes inventos de los chinos como la pólvora, el papel, la brújula y poco más. La idea de la primacia de China en la invención de la pólvora ocurrió no hace mucho tiempo. ¿Te va a sorprender? En 1956, el profesor Feng Jiashen, revista China Popular número 14 de julio de 1956, informó que el médico chino Tao Ong Ching había estudiado la combustión de nitrato al final del siglo V, principio del siglo VI, sin embargo, el académico inglés Noel Joseph Terence Montgomery Nidam, hizo todo lo posible para popularizar la prioridad china en el asunto, al mismo tiempo que escribió el libro Cuatro grandes invenciones chinas. En China es conocido por su nombre chino Li Yuezhe. Fue en este libro donde aparece la tesis moderna de que los chinos inventaron antes que el resto del mundo la brújula, la pólvora, el papel y la tipografía. Bueno, Noel Joseph Terence Montgomery Nidam fue el primer académico occidental en reconocer el pasado científico de China a través de su serie Science and Civilization in China, recibiendo por su actuación el título de Ciudadano Honorario de China. Pero, ¿cómo pueden explicar los historiadores de dónde obtuvieron salitre para la pólvora antes del desarrollo de los campos de salitre de Perú, Bolivia y Chile en la segunda mitad del siglo XIX antes de la Guerra del Pacífico? Las fuentes no mencionan explícitamente los depósitos de nitrato cristalino puro porque es un secreto estratégico de la época, por lo que uno tiene que referirse a la recolección de tierras que contienen nitrato en la India y las cuevas de Ceilán, nuevamente restos de excremento demasiado maduro de murciélago, así como montones de estírcol que de hecho claramente no había un exceso de nitrato de amonio. En este punto, el camino nos lleva de nuevo a la Iglesia Católica y a uno de los santos venerados por esta Iglesia, pero también por las iglesias copta y ortodoxa. Hablamos de San Macario de Alejandria, o San Macario el Viejo o el Grande, discípulo de San Antonio o el Padre del Desierto, y todos los monjes relacionados a él. En el libro Siete Palabras, Escrituras de San Macario, publicado por primera vez en París en 1559, nos encontramos con algo muy interesante. En el desierto, no lejos de los depósitos ricos en nitrato de amonio, en Nitria, Vadi Natrún o Vadi al Natrún, moderno o la Valle de Natrún, hay cuatro monasterios. Uno de ellos se llama el Monasterio de San Macario o Deir Abu Makar, es decir, el Padre Macario, y otros tres más. Las ruinas, los paredes y los restos de edificios muestran que había muchos más monasterios aquí antes. Sin duda, este es el lugar donde Macario de Egipto o San Macario de Alejandria se retiró a la edad de 30 años. Nitria y Kelia ya estaban habitados por monjes. Aquí estaba el desierto de Nitria y muy cerca el desierto de Esetis, que todavía tiene sus monasterios. Aquí comenzó la residencia de los monjes en el desierto de Kelias, con la bendición de San Antonio. Pero poco después de que San Macario se estableciera aquí, muchos fanáticos de la piedad se reunieron en el sitio confiando en el liderazgo de este asceta. Cientos de monjes en los desiertos de Egipto. ¿Por qué? ¿Para qué? En la percepción religiosa, la gente cree que los monjes se retiraron al desierto para rezar en soledad. ¿En serio? ¿Qué me dices? Justo encima de los depósitos más grandes conocidos y accesibles de nitrato de amonio. Parece que todos se sintieron atraídos por el amonio. Leemos en la historia de la religión que en Nitria, los monjes no comían nada cocinado al fuego excepto pan horneado. Entendemos que esta precaución es bastante razonable y que nadie quería volar por el aire. Y para hornear pan, había un complejo separado, lejos de las viviendas, que se ubicaron a una distancia considerable entre sí fuera de la línea de visión. Esto también es una medida de precaución en caso de explosión durante los experimentos con nitrato de amonio. Además, se realizaron experimentos con materiales accesibles, porque, como dicen los químicos, el nitrato de amonio explota en una mezcla con materia orgánica. Como puede ver, además del polvo de aluminio inaccesible en ese momento y la necesidad de traer la llamada agua combustible desde algún lugar, es decir, petróleo, que estaba a su alcance, no hubo obstáculos para los experimentos. De paso, notamos que ahora está claro cómo y dónde se inventó el famoso fuego griego, entre comillas, la arma misteriosa y terrible del imperio bizantino. Con esta arma incendiaria fueron destruidos los barcos de la flota árabe que asediaba Constantinopla. La invención del fuego griego, entre comillas, generalmente se atribuye al mecánico y arquitecto Kalinikos de Heliópolis o Balbek, una provincia bizantina en el territorio de la Siria moderna de hoy en día. No hay información confiable sobre la composición del fuego griego, entre comillas, a juzgar por la descripción de los testigos presenciales que dicen que podría arder sin aire. Es posible que contuviera nitrato, nitratos metálicos del primer y segundo grupo o amonio. ¿Dónde podrían conseguir salitre? En Bizancio, bingo, en los depósitos de amonio de nitria. Sabemos que los químicos no tienen la costumbre de leer la historia de la religión, estudiar geografía y en general todo lo que no es vergonzoso para un investigador normal que tiene la necesidad de llegar al fondo de la verdad. Y en general, debería haber pensado que todavía se usa nitrato de amonio en la mezcla con productos derivados del petróleo y no nitratos metálicos del primer y segundo grupo. Bueno, durante el desarrollo inicial de los explosivos, una explosión poderosa causó una impresión mucho mayor que las pruebas de bombas atómicas, entre comillas. Como ejemplo, tienes la alegría del monje Antonio o San Antonio, que desde una distancia de aproximadamente 230 kilómetros, vio la nube característica del espíritu ascendente de Amon de Nitria. Este evento se describe en muchas versiones de la vida de San Antonio. En otro momento sucedió que estaba sentado en una montaña y mirando hacia el cielo, vio un alma en forma de una gran nube elevándose al cielo, acompañado de ángeles. Preguntándose por esto, el monje rezó para que le fuera revelado qué significa esta visión, y escuchó una voz. Esta es el alma del monje Amon que vivía en Nitria. Treinta días después, cuando llegaron los hermanos desde Nitria, confirmaron que en el mismo día y la misma hora, el monje Amon de Nitria ha fallecido. Bueno, muy bien, si te ha gustado mi video y ha captado tu atención, dame un like y suscribe a mi canal. Un gran abrazo, mucha salud y muy importante, cuídate mucho. Hasta pronto.